Hola mis amigos bienvenidos una vez más a este tu canal mira cómo se hace. Hoy vamos a abordar un problema específico que afecta a algunos usuarios de teléfonos Redmi como lo son, cómo solucionar el mensaje de no cubrir la zona del auricular. Si has estado viendo este mensaje molesto en tu pantalla no te preocupes, vamos a explorar varias soluciones, así que empecemos. Este mensaje suele aparecer debido a problemas con el sensor de proximidad que es el encargado de apagar la pantalla cuando acercas el teléfono a tu oído durante una llamada. Vamos a ver paso a paso cómo podemos resolver este inconveniente. Paso número 1 limpiar el sensor de proximidad. Debes localizar el sensor de proximidad de tu Redmi, generalmente está cerca del auricular en la parte superior de la pantalla. Luego debes apagar tu teléfono completamente y usa un paño suave y seco para limpiar cuidadosamente el área del sensor. Si tienes aire comprimido debes usarlo suavemente para así poder eliminar cualquier partícula de polvo. Ahora bien, enciende el teléfono y verifica si el mensaje persiste. Paso número 2 quitar el protector de pantalla o la funda. Si tienes un protector de pantalla debes retirarlo cuidadosamente. Si usas una funda quítala también. También prueba el teléfono sin estos accesorios para ver si el mensaje desaparece. Si el problema se resuelve debes considerar usar un protector de pantalla más delgado o una funda que no cubra el área del sensor. Paso número 3 calibrar el sensor de proximidad. Ve a la aplicación teléfono en tu Redmi y marca este código aterisco numeral aterisco numeral 6484 y debes seleccionar proximity sensor o sensor de proximidad. Sigue las instrucciones en pantalla para calibrar el sensor. Este proceso puede variar ligeramente según el modelo de Redmi. Paso número 4 actualización del software del sistema. Conecta tu Redmi a una red wifi estable y luego te vas a dirigir a los ajustes y luego acerca del teléfono actualización del teléfono. Paso número 4 actualizar el software del sistema. Conecta tu Redmi a una red wifi estable y luego te vas a dirigir a los ajustes acerca del teléfono actualización del sistema. Toca en buscar actualizaciones y si encuentras una actualización disponible debes descargarla e instalarla. Este proceso puede llevar varios minutos y tu teléfono se va reiniciar. Paso número 5. Borrar la cachet de la partición. Apaga completamente tu Redmi y luego debes mantener presionados los botones de volumen y encendido simultáneamente. Cuando aparezca el logo de Redmi debes soltar los botones. En el menú de recuperación usa los botones de volumen para poder navegar hasta white cachet partition. Ahora bien usa el botón de encendido para seleccionar esta opción. Debes confirmar la acción y esperar a que se complete. Como último paso reinicia el teléfono y verifica si el mensaje persiste. Bueno mis amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo espero que haya sido de tu utilidad. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.